El mandatario estatal José Rosa Saiz Puro Torres se reunió con miembros de la Federación de Trabajadores del Estado, CTM, donde les ratificó su pleno respaldo y destacó que es de suma importancia seguir trabajando de la mano entre este sector, gobierno y empresarios, con el fin de impulsar a nuestro Estado hacia el desarrollo, mediante crecimiento económico, con mejores empleos y mejor remunerados. Les deseo lo mejor. Yo estoy seguro que este año 2020 para Durango va a ser un buen año. Va a ser un buen año porque vamos a sumar esfuerzos en aras de que haya un mayor movimiento económico, de que haya más actividad que nos permita que se generen más empleos. Por eso yo creo que para Durango vienen mejores tiempos. A pesar de las circunstancias difíciles que se ven, reitero, en el ámbito internacional y nacional, yo estoy seguro que en Durango vamos a lograr tener un mayor crecimiento y vamos a lograr mantener la estabilidad laboral. El secretario general de la Federación de Trabajadores CTM, Ricardo Fidel Pacheco, agradeció el apoyo del gobernador hacia los trabajadores CTMistas y reafirmó su respaldo para seguir trabajando en unidad por el bienestar de nuestro Estado. Gobernador, nosotros queremos señalar que estamos prestos a participar en cómo realizar los ajustes indispensables para que apoyemos a la economía de Durango. ¡Gracias!